muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural muchas personas seguramente han escuchado alguna vez sobre los pactos con el diablo sin embargo es importante que primero entiendan que un pacto es un acuerdo que se utiliza ya sea como negocio o para asegurar que los términos en ese mismo acuerdo se cumplan y no es un secreto para nadie que las personas que hacen un pacto con el diablo corren muchos riesgos y no solo en esta vida sino después de la muerte pero todo esto no es relevante sino una historia mi nombre es José Llamas y te presento el hombre que vendió su alma al diablo la siguiente historia es originaria de Tlaxcala y sucedió en la calle reforma norte y la plaza del dulce nombre cuenta la leyenda que a mediados del siglo pasado vivía con su mujer un humilde zapatero en una pobre choza ubicada en lo que hoy es la calle reforma norte en la ciudad de guamantla esta mujer motivada por la extrema pobreza en la que vivía este matrimonio constantemente la mujer estaba desesperada y le reprochaba a su marido si nuestra miseria se prolonga va a resultar que nos vamos a pelar del hambre pelar quiere decir morir aquel pobre zapatero peor se desesperaba al escuchar estos continuos reproches de parte de su esposa y después blasfemaba enfurecido maldita sea mi suerte yo me rajo el cuero todo el día trabajando y parte de la noche y no puedo salir adelante te juro que si el diablo me diera dinero al mismo diablo yo le vendería mi alma decían las personas que ramón así se llamaba aquel zapatero un día empezó a salir de noche a lugares alejados y solitarios en donde se aseguraba que hablaba con el mismo satanás a los días después de esto él montaba un buen caballo en el que hacía incursiones nocturnas y regresaba pero la gente cuenta que regresaba con bolsas repletas de dinero de aquellos días en adelante la vida de aquel matrimonio cambió notablemente de parte de la mujer pararon aquellos reproches y del hombre la desesperación que él tenía vestían y comían mejor el hombre cada vez trabajaba menos y se emborrachaba más pero todo tiene su límite así que un día ramón cayó en cama muy delicado y pronto murió sin mayor remedio su mujer le compró un elegante ataúd y mandó hacer una buena comida para agasajar a todos los acompañantes que estuvieran presentes en el sepelio salió aquel cortejo fúnebre con dirección al templo del dulce y iba a ser enterrado en el cementerio anexo ahí sería sepultado aquel zapatero justo cuando iban entrando a la plaza que hay enfrente de este templo cuando súbitamente por todos fue escuchado y a cierta distancia un estrendoso ruido producido por un torbellino que arrancaba las ramas de los árboles incluso los techos de algunas casas momentos después cruzó aquel fenómeno natural sobre aquel numeroso conjunto que acompañaba a este zapatero en su última morada aquel fuerte impacto de ese remolino produjo sobre los cargadores del cadáver que éstos comenzaran a tambalear desconcertados teniendo que suspender los cánticos fúnebres que todos entonaban en coro algunos de los que oportunamente cerraron los ojos pudieron protegerse de los efectos del polvo y del duro viento pero al mirar hacia el curso que llevaba aquel torbellino pudieron notar en las alturas una extraña silueta que remolineando se asemejaba a la figura de un ser humano creyeron que aquello sería tan sólo un conjunto de ropa varonil que había arrancado de algún tendedero después de haberse repuesto un poco del escalofriante impacto del viento todos estaban llenos de terror pero los cargadores por algunas circunstancias tuvieron la necesidad de descansar el cadáver en aquella plaza habiendo notado con verdadera sorpresa que el peso de éste había disminuido considerablemente pero la viuda y algunos familiares del muerto procedieron a abrir aquel ataúd para poderse despedir de aquel ser tan querido contemplarlo tal vez por última vez pero sorpresa ante el asombro de todos los presentes se dieron cuenta de que el cadáver había desaparecido y que sólo había en el interior algunas talegas al parecer con monedas de oro de donde salía un repugnante olor a muerte todos los integrantes de aquel cortejo abandonaron el ataúd y a gran prisa se alejaron horrorizados unidos en sus meditaciones y conjeturas algunos comentaron el caso en voz baja otros exploraban con la mirada sobre el cielo el curso que había seguido aquel torbellino y una mujer que se alejaba lentamente y a la vez que reflejaba en su rostro el asombro y el terror santiguándose pero no paraba de decir se lo arrastró el diablo en cuerpo y alma esta historia la quise compartir con ustedes pero no es la única historia acerca de los pactos les contaré esta historia que pasó hace muchos años cuando mi bisabuelo falleció en el ébano san luis potosí yo era muy pequeña pero nunca olvidaré esa experiencia mis abuelos mi mamá y yo nos fuimos para el ébano porque mi bisabuelo estaba muy grave en casa de mi tía al parecer eran sus últimos días de vida llegamos y se sentía un ambiente pesado triste pero también se sentía el temor por las noches así que decidieron que a todos los chiquillos los acostarían en la sala y los adultos velarían en la agonía de mi bisabuelo pero pasaban cosas muy extrañas en ese lugar una de esas tantas noches porque mi bisabuelo tardó en morir nosotros estábamos acostados y mis primos mayores nos cuidaban pero de la nada llegó un perro negro enorme y empezó a gruñir justo en el lugar en donde nosotros estábamos mi primo mayor salió corriendo a gritarle a mis tíos y entraron con machetes y con pistolas porque todos eran de rancho el perro no se ahuyentó les hizo frente yo escuchaba que mis tíos le hablaban aquel perro y le exigían que dejara descansar a mi bisabuelo había mucha neblina y un olor horrible azufre así amaneció y casi diario nos visitaba un sacerdote regalaban agua bendita y mis tías oraban pero no fue todo lo que pasó otra noche un gato maullaba horrible pero horrible de verdad de esas veces que hacen la voz como si fuera de un niño y mis tías lo corrieron a escobazos hasta que finalmente una madrugada llegó un jinete vestido muy elegante yo lo vi llegar porque eran sus caballos muy fuertes y se escuchaban sus pisadas aquel hombre vestía de negro su precioso traje mi abuela me abrazó y me tapó de pies a cabeza al mismo tiempo que ella lloraba ese hombre se paró frente a la ventana de la recámara de mi bisabuelo habló con mis tíos y creo que ya no tenían miedo a nada de tanta cosa que habíamos vivido por fin esa noche mi bisabuelo murió sé que han pasado muchos años pero aún lo recuerdo como mi madre me decía que mi bisabuelo había pactado con el diablo hacía muchos años atrás y que por eso no podía morir mis tíos son muy herméticos y hablaban con mi abuelo que era el hijo mayor y nunca se volvió a hablar de aquel tema ya casi fallecieron todos yo no sé si mis primos tal vez ya lo habrán olvidado pero yo nunca lo he hecho fue algo tan fuerte lo que viví que si ellos no lo recuerdan tal vez es porque se hacen tontos pero la muerte de mi bisabuelo fue algo muy feo él está enterrado en Hopoy y nosotros ya no volvimos estas historias las quise compartir con ustedes si les han gustado déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal no olviden de suscribirse al canal